Odio los brackets y todo mundo debería odiarlos. Créanme, después de ver esto ya no van a querer tener la sonrisa de Zac Efron. Así que aquí les va. Tres razones para odiar los brackets. Uno. La primera semana después de que te ponen los brackets es demasiado dolorosa. Literalmente es como si Hulk se hiciera miniatura y comenzara a pegarte en los dientes con todas sus fuerzas. Dos. No sé ustedes, pero a mí no me gusta sonreír con estos metales en la boca. Así que en cada una de mis fotos salgo más o menos así. Tres. Te puedes aturar con varias cosas. Yo sé, yo sé, esto puede sonar un poco crazy, pero sí me ha pasado. De hecho, hace unos días cuando estaba acostado en mi cama me atoré con la cobija. F.